México pidió y ofreció respeto en su relación con Estados Unidos y espera que las diferencias profundas con el gobierno del presidente Donald Trump puedan ser superadas dado el potencial para fortalecerla, aseguró el canciller mexicano Luis Videgaray. El funcionario indicó que aunque su gobierno está abierto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dejó claro que no aceptará condiciones como pagar por un muro en la frontera con Estados Unidos. Con información de Rubén Barrera. Corresponsal en Washington, Notimex.